a todos los compañeros y compañeras legisladoras. Esta es una iniciativa que se presentó con las mismas organizaciones sociales, las reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades. Señora Presidenta, si me permite proyectar una presentación. Con su autorización, Presidenta encargada. Por favor, adelante. Procedemos con la proyección del material remitido por la Asamblea y Estalleseña Huamani. Gracias. Estas reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades fueron presentadas, construidas con varias organizaciones sociales y en este momento ya están en su debido tratamiento para primer debate. El objeto de las reformas que planteamos en su momento es ampliar los derechos de las personas que sufren o enfrentan cualquier tipo de discapacidad. Estas personas constituyen un grupo de atención prioritaria, porque así lo dispone la Constitución, en su artículo 48 que determina que le corresponde al Estado garantizar políticas de prevención de las discapacidades y procurar de manera conjunta con la sociedad y la familia la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Según el CONADIS, con fecha 2021, hay 471 mil 205 personas que viven con algún tipo de discapacidad y nosotros hemos propuesto 45 artículos reformados que tienen que ver y están enfocados a salud, a educación, a cultura, deporte, trabajo. Pasemos, por favor. Ahí están detallados los 45 artículos de manera general para que se pueda revisar en la presentación. En la presentación, si podemos pasar, por favor. Pasamos, ahí están los 45 artículos que hemos presentado en este proyecto de reformas y que están enfocados a salud, a educación, a cultura, deporte y trabajo. Pasamos. 45 artículos, también tenemos disposiciones generales para la aplicación de la presente ley. Dentro de estas también está una disposición transitoria y tres disposiciones reformatorias. Aquí un tema importante que debemos tratar es la reforma al Código del Trabajo, que específicamente tiene que ver con aumentar el porcentaje de vinculación laboral de las personas con discapacidad, tanto en las empresas públicas como privadas. Y aquí específicamente reforma al Código del Trabajo. El empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 25 trabajadores está obligado a contratar al menos a una persona con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad hasta llegar al 6%. Recuerden ustedes que actualmente es el 4%. Quitemos la presentación, por favor. Este proyecto que lo presentamos en su momento, el proyecto de ley reformatoria a la ley orgánica de discapacidades, tiene por objetivo ampliar los derechos de las personas que enfrentan cualquier tipo de discapacidad. Estas personas constituyen un grupo de atención prioritaria, como reitero esto, así lo dispone la Constitución en su artículo 48, que determina que le corresponde al Estado garantizar políticas de prevención de las discapacidades y procurar de manera conjunta con la sociedad y la familia la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. En las reformas se incorporan nuevos principios rectores de la ley orgánica de discapacidades, uno de los cuales tiene referencia con la responsabilidad social colectiva. En este sentido, lo que se busca es crear una cultura social por la cual toda persona promueva, respete y defienda los derechos que le asiste y ampara a todas las personas con discapacidad y también, en este caso, a sus familias. Un principio que promueve su inclusión social, enfrente y combata cualquier acto de discriminación o de violación a sus derechos y que vayan, en este caso, en contra de las personas con discapacidad. Yo he manifestado aquí que las reformas que he planteado es justamente para fortalecer, por ejemplo, en temas de salud. En materia de salud nos preocupamos porque el Estado garantice a las personas con discapacidad el derecho que tienen a la salud y asegure también el acceso a los servicios de promoción, prevención y atención especializada permanente y prioritaria, así como también a que contribuya a la detección temprana y a la intervención oportuna de discapacidades. También, en el artículo 23 que nosotros propusimos, hemos establecido que el Sistema Nacional de Salud cuente con la disponibilidad y distribución oportuna y permanente de medicamentos e insumos gratuitos requeridos para la atención de las personas con discapacidad. También nos hemos preocupado por la norma, porque la norma establezca la capacidad de la autoridad sanitaria nacional a fin de que se verifique en los centros de salud públicos y privados la existencia de un departamento de trabajo social. Esto es indispensable que exista en todos los centros de salud, tanto públicos como privados, para justamente brindar un acompañamiento a las familias y que se les dé a conocer los derechos que le asisten especialmente en el ámbito laboral. Respecto a educación, consideramos que el Estado y la sociedad tiene la obligación de crear las condiciones y garantizar también a las personas con discapacidad a que puedan acceder a una educación adecuada y de calidad a lo largo de su vida conforme lo manda la Constitución. En este sentido, hemos incorporado algunas reformas que buscan básicamente fortalecer la educación inclusiva para personas con discapacidad, garantizando una ayuda técnica, humana, psicológica y también psicopedagógica, contribuyendo así a una manera correcta de realizar una integración de las personas con discapacidad. Respecto a esta reforma, nosotros estamos haciendo referencia al artículo 33 de la Ley Orgánica de Discapacidades. Nos preocupamos a fin de que la Autoridad Educativa Nacional identifique los medios para que en las unidades educativas especializadas se entreguen de manera gratuita textos y materiales en formatos accesibles que incluyan audio, video, interpretación también, subtitulado, entre otras, y esto ya dependerá también en este caso de la autoridad. Con relación a la educación superior de tercer y cuarto nivel en la reforma en el artículo 40, estamos planteando una normativa que establece que las instituciones de educación superior mantengan una base de datos de los estudiantes con discapacidad, donde conste información relativa a su ingreso, permanencia, evaluación académica y egreso de los estudiantes en esta condición. De esta manera también queremos promover que exista una adecuada coordinación entre la Autoridad Nacional de Discapacidades con la Autoridad Nacional de Educación Superior. Esto incluso nos puede ayudar para verificar si se está respetando el derecho a la educación que tienen en este caso las personas con discapacidad. Respecto al trabajo, y esto es incluso un pedido que realizaron las organizaciones sociales, un tema que siempre nos ha preocupado y es el derecho al trabajo. No solo en el acceso, sino también en las condiciones del trabajo en la estabilidad laboral y en la igualdad de remuneraciones. Valoramos el trabajo como una fuente de realización personal, de inclusión, de condición indispensable para que todas las personas, sin diferencia alguna, puedan vivir con indignidad. Con respecto a la inclusión laboral, estamos subiendo los porcentajes obligatorios para que las empresas públicas y privadas respecto a la vinculación laboral de las personas con discapacidad sea en este caso aumentado. Actualmente la ley les exige el 4%, la propuesta nuestra es del 6% y esto, reitero, es un pedido de las organizaciones sociales. También se han revisado los meses y por tanto los montos de indemnización en caso de desvinculación por cualquier motivo y de esta manera amparamos la estabilidad laboral reforzada. En el caso del sector público, regulamos también las figuras de supresión de puestos o partidas y regulamos la situación laboral de las personas con discapacidad cuando las entidades se reorganizan, se fusionan o se suprimen. También propusimos respecto a cultura, deporte y turismo. En esta reforma nos estamos preocupando por mejorar no solamente la redacción de los artículos, sino también su contenido y alcance a fin de mejorar los derechos que tienen las personas con discapacidad respecto a su inclusión, su accesibilidad en cultura, deporte de las personas con discapacidad. En materia de cultura, establecemos la necesidad de que el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades conjuntamente con la Autoridad Nacional de Cultura formulen políticas públicas adecuadas, cuyo objetivo sea justamente promover programas, acciones que evidencien y garanticen el ejercicio de los derechos culturales. Otro derecho importante que debemos considerar y es el disfrute de tener a las personas en actividades turísticas, personas con discapacidad en actividades turísticas. Y en este sentido, estamos determinando la obligación de los gobiernos autónomos descentralizados para que se garantice el acceso a los diferentes lugares, a ofertas turísticas, mejorando el acceso, la atención en los servicios turísticos, así como también la atención preferente y la asignación de tarifas reducidas. Estas propuestas nosotros las incluimos también enfocándonos en otros derechos, como la reforma que planteamos que aborda también el tratamiento de otros derechos, como por ejemplo la obligación que tienen las entidades financieras de otorgar créditos preferentes en general y créditos específicos para la adquisición de vivienda de las personas con discapacidad. El derecho de las personas con discapacidad a ser acompañadas también por animales adiestrados, la accesibilidad al transporte público, la identificación de los transportes que trasladan a las personas con discapacidad, el acceso al derecho a una comunicación inclusiva, el acceso a las bibliotecas, a la integración de nuevos medios que faciliten un adecuado uso de servicios que brindan, entre otros derechos que modifican estas reformas a la ley orgánica de discapacidades. Reiterar nuestro compromiso en estas reformas que hemos planteado, que lo presentamos, lo hemos presentado también a la comisión que está dando tratamiento a estas reformas. Son 45 artículos que estamos proponiendo sean reformados para fortalecer justamente lo que tiene que ver con salud, con educación, con empleo, con cultura, deporte, turismo. Reiterarles nada más respecto al tema de trabajo, un tema que siempre nos ha preocupado. Y con relación a la inclusión laboral, estamos subiendo los porcentajes obligatorios para las personas, para las empresas privadas y las instituciones públicas respecto a la vinculación laboral de las personas con discapacidad, que actualmente la ley exige que sea el 4% y la propuesta nuestra es que sea al 6%, una propuesta que lo han solicitado las organizaciones con las cuales hemos trabajado, con ADIS, FENIMURA, entre muchas otras que hemos construido esta ley. Vamos a continuar pues trabajando en la comisión respectiva para dar seguimiento a estos 45 artículos reformatorios que propusimos. Gracias, presidente.